Es una tarde tensa en Buenos Aires y me imagino que se contiene la respiración en varios puntos del país. ¿Por qué? Porque el Congreso se apresta a pasar vergüenza otra vez, pero creo yo, de un modo tan explícito como hemos visto pocas veces. Lo que está por ocurrir en el Congreso es que muchos diputados que votaron esta migaja para los jubilados de 15.000 pesos, que deberían estar cobrando ya con los haberes de agosto, o sea, deberían haber cobrado la semana pasada, los que cobran la mínima 320 lucas en vez de 305, que es lo que cobraron con un mísero aumento de 10 lucas respecto del mes pasado. Bueno, muchos de los diputados y diputadas que votaron a favor cuando se discutió esto en junio, hoy van a votar en contra. ¿Qué van a hacer esos diputados y diputadas? Lo que van a hacer es apoyar el veto de Javier Milei, que dice que no tiene plata para pagar esas 15 lucas, 3 kilos de carne picada, y que sin embargo le destina 100.000 millones de pesos a la SIDE en gastos reservados, le destina 650 millones de dólares a la compra de aeronaves de tecnología norteamericana, que requieren otro tanto para ser actualizados y recauchutados, porque estaban viejos, y encima requieren entrenamiento adicional para los pilotos argentinos. Es un gobierno que le destina dinero a los viajes del presidente a foros de ultraderecha. En cada movida se gasta 400, 500, 1000 dólares, y no va a laburar para nosotros, va con la nuestra a hacer política para su sector, para los que lo siguen, para los que, él dice, lo consideran el máximo referente de la libertad a nivel mundial. Ayer, durante todo el programa, estuvimos repitiendo los nombres de los diputados que se dan vuelta, los tránsfugas que hoy, después de haberse reunido con Milei, o van a votar en contra, o se van a abstener, o se van a ausentar, da lo mismo, pero que votaron a favor y que incluso fueron miembros informantes, o sea, defendieron que se vote esta ley, que luego Milei vetó, y que hoy podría insistir el Congreso en que se aplique. Son Martín Arjol, Pablo Servi, Luis Picat, Mariano Campero, el más vergonzoso de todos, porque encima dio entrevistas para defender la voltereta en el aire que pegó, y José Federico Turnier. Turnier asumió en agosto, así que no votó la vez que pasó por diputados. Pero ahora participó de la reunión con Milei, del mismo modo que hoy fueron senadores de la bancada propia de la Libertad Avanza, y senadores aliados, entre ellos Luis Juez, por ejemplo, del PRO, a reunirse también con Milei para ver si lo ayudan a evitar también derrotas en el Senado, que podrían producirse mañana. ¿Sabés de qué se va a hablar mañana en el Senado? Del presupuesto universitario. Cuando Milei dice, y convoca a estos senadores para pedirles que lo ayuden a evitar otra derrota parlamentaria, lo que les está diciendo es, ayúdenme a sostener el ajuste a las universidades. Los profesores universitarios paran hoy y mañana en todas las universidades del país, porque al 20% que perdieron contra la inflación los empleados estatales en general, ellos le suman otro 20%. O sea, están ganando casi la mitad en poder adquisitivo de lo que ganaban hace un año. Es lógico que no laburen. ¿Vos laburarías si de repente te vienen y te dicen, che, de mañana te pago la mitad? A mí me da gracia cuando veo impreso en algunos medios la expresión paro salvaje. Porque si hay algo que no es salvaje es un paro. Un paro es dejar de laburar, ¿no? O sea, en todo caso, salvaje sería hacer algo fuera de norma, fuera de control, algo fuera de lo considerado humano. Y si hay algo humano es trabajar. Y si hay algo humano también es decir, loco, no trabajo. Porque no me pueden arruinar así. Bueno, a los diputados los están arruinando y el operativo que hay, el despliegue que hay de represión en derredor del Congreso no hace más que confirmar eso. El escándalo se terminó de completar hoy con el caso de Pedro Galimberti. Lo anticipó acá Gaby Vulcano, pero Pedro Galimberti, que ya había anticipado su renuncia hoy, terminó de sustanciar su renuncia para asumir en un cargo en el ente binacional Salto Grande. Le dieron un cargo desde el gobierno que ambicionan todos los mesopotámicos, todos los entrerrianos de todos los mesopotámicos, porque se gana en dólares, porque es un ente binacional. Es un cargo espectacular porque además se debe laburar bastante poco. ¿Qué hace Galimberti? Renuncia en la sesión de hoy y le deja la banca a una diputada del PRO que va a sostener el veto de la mano de Javier Milei. Bueno, lo que hicieron los radicales, esto de cambiar el voto a cambio de la foto con Milei, o vaya a saber de qué, porque tampoco tenemos claro cuál es la contraprestación, si los mandaron a hacer eso los gobernadores de sus provincias, en todo caso tampoco está claro que los vayan a dejar de ajustar a ellos, porque a las transferencias a las provincias también se las está ajustando muy duramente desde el Ministerio de Economía. Bueno, lo que hicieron esos diputados radicales y lo que hizo hoy este otro diputado, Galimberti, también radical, que va a ser reemplazado por una del PRO, es un escándalo. Es muy parecido a lo del diputrucho que aquella vez se sentó en el Congreso para votar una privatización, que si no hubiera sido por un cronista parlamentario como Gaby, no lo habríamos descubierto. Un tipo que se sentó en la banca cuando empezaban los censores culo en las bancas, para dar quórum y para que se discuta la privatización. Un asesor se sentó en vez del diputado. Un diputrucho. Bueno, estos son todos diputruchos. Es un escándalo tan grave como ese o como las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral por parte de Alberto Flamarique. ¿Se acuerdan ustedes? Alberto Flamarique, Ministro de Trabajo de la Alianza, acusado por Hugo Moyano, en ese momento sindicalista combativo, al margen de la dirigencia de la CGT, que bancaba todo lo que había hecho el menemismo y todo lo que hacía de la Rúa. Moyano dice, la aprobaron con la Banelco. Bueno, esta aprobación o este sostenimiento del veto, que está sostenido por una represión que ya están preparando en la plaza del Congreso, que está sostenido por un gobierno de ultraderecha que se jacta de esto, de ajustar a los jubilados mientras se la gasta en la SIDE, en los aviones que se toma Milley, en los aviones de guerra que compró para quedar bien con Estados Unidos. Bueno, también está sostenido en tomas y dacas espurios que no se condicen con las reglas de la democracia. No es lo mismo darse vuelta así que que un gobernador negocie los votos de su bancada, por ejemplo, del Senado, a cambio de obras. Porque acá lo que se está poniendo en juego es un haber de hambre para los jubilados. Es una jubilación que ya era muy, muy magra, muy exigua con el gobierno anterior que por su fórmula de movilidad los hizo perder a los jubilados. Es cierto, los compensó con el bono, pero los hizo perder en la movilidad. Bueno, ahora los hicieron perder mucho más que eso. Miente Caputo cuando dice el ministro de Economía que recuperaron ya lo que cobraban antes de que asumiera Milley. Es mentira, lisa y llanamente. Torturan los números para que les dé en dólares, que les dé sin contar diciembre. La verdad es que las jubilaciones siguen abajo de cuando asumió Milley y estuvieron mucho más abajo durante este semestre, que es lo que viene a intentar compensar esta ley que había aprobado el Congreso y que decidió votar el Ejecutivo. Lo peor, ¿sabés qué es? Lo peor es que para Milley es todo ganancia. Porque por un lado compra voluntades para su política de ajuste, pero en la misma movida pone en evidencia qué trucho que es el Congreso y qué chota que es la casta, que es lo que él siempre dice y de lo que siempre se agarra para desplegar la política de ajuste. Después no ajusta a la casta, ajusta a los jubilados. Pero al hacerlos pegar esta voltereta en el aire, lo que muestra es que tenía razón en señalar lo truchos que son ellos. Porque ahí es donde gana Milley, cuando estos diputados pervierten el mandato de su electorado y terminan haciéndole el favor a un gobierno que le está metiendo la mano en el bolsillo a jubilados y a jubiladas como pocas veces se ha visto. Y encima, después, se da el tupé de reprimirlos en la plaza con la cantidad de milicos que ya estamos viendo hasta ahora.